W, Yandel, this is the fucking remix Mami yo te he visto, tu llegas a la disco junto a el Yo no me resisto, tu bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, y no pasa na Tu lo vienes un poco, que no va a sentar Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El peje gordo, hace que rompan la suela Tiene sol, no le huyan del cosculluela Vuelale a quien le duela, que tu novio te sea Siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela Peligrosa la zona, ella dos tragos se toma Ya está ready para la maroma Se enciende cuando los líderes se asoman Si tu novio está bruto, vos en ti ya se desploma Haga lo posible para capturarte Darte una noche como la que soñas En una esquina aparte Hablarte, besarte y arrinconarte Haga lo posible para capturarte Darte una noche como la que soñas En una esquina aparte Hablarte, besarte y arrinconarte Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El peje gordo, besarte y arrinconarte Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El príncipe Esto es muy simple Todos dicen que son los número uno Todos dicen que son grandes Nosotros sí que somos los duos El príncipe Multimedia Records Y do it again We see the young man Da da dracula boy man Señores este hombre viene muy fuerte Tú sabes bro Polly Lizarri Ya tú sabes papi Verdugo Echo The real life man El mueca My main man DJ Blass El artesano Los líderes trabajan con los líderes Están alineados los planetas señores Oye Wisin Esto es de nosotros Tú sabes que esta gente le están rebotando Hasta la tarjeta proposta Devuelvan los juegos Y muéndasen para los espacios Rock Lion Rock Baila Inc Tú sabes quiénes son W Yandé Ranky Lele Remember Rock Baila Rock Baila Inc Rock Baila Inc Rock Baila Inc Rock Baila Inc Rock Baila Inc